Memes de Stranger Things número 23 ¿Cuál es tu canción favorita? Oh, mira, hay una canción que está buenísima y no me la puedo sacar de la mente, la tengo todo el tiempo Y se llama Estos son los memes de Stranger Things Es como, estos son los memes de Stranger Things, algo así Y saludos a los miembros del canal, son lo máximo, diré unos nombres al azar Guían, Oscar, Daniela, Abraham y Miki Y bueno, sigan a arroba yonangomez2 en Instagram Y empecemos con los memes Cuando encuentras a los demonios de tu cuarto discutiendo sobre quién te va a poseer cuando estés dormido Cuando tu novia está enojada y quieres contentarla El coronavirus queriendo entrar a mi casa Cuando en la noche te dice te amo, en la mañana se pone cortante y en la tarde no te responde No tiene sentido ¿Qué parte de esto tiene sentido? Hay un patrón, ok, lógica en su comportamiento Y ahora con ustedes la sección de Will es gay Cuando tus amigos comienzan a hablar de sus novias pero tú no tienes o eres gay ¿Por qué estamos hablando de eso? Sí, ¿a quién le importa? A mí Sí, supongo que las novias no mienten, solo espían Cuando tus amigos vuelven a hablar de sus novias pero tú no tienes o eres gay Chicos, está listo Will, ahora no, terminaron contigo, ¿qué más hay que hablar? Mucho Sí, estamos tratando de resolver el gran misterio de la especie femenina Will sintiendo celos por Mike ¿Eh? No ¿Sí? No No Will sintiendo celos por Mike por segunda vez ¿Eso les preocupa justo ahora? No es mi preocupación principal, es secundaria Pensé que habían terminado Aún no terminamos, ok, solo nos tomamos un tiempo Ella, ella dijo que habían terminado, eso no se oye como un tiempo Will sintiendo celos por Mike por tercera vez ¿Es decir, qué estabas pensando? ¿Que nunca íbamos a tener novias? ¿Que nos íbamos a quedar en mis montas no todo el día juzgando para siempre? Sí, creo que sí, eso lo pensaba Will Will sintiendo celos por Mike por cuarta vez Y listo, ya se terminó la sección de Will es gay Esperemos que en la cuarta temporada se haga más justicia para Will Tú, evitando que tu ex vuelva a entrar a tu vida Pero llega tu mejor amiga a ayudarte Yo, solo es una simple tos Mis padres, solo es una tos, ya pasará El doctor, solo es una tos Google Adiós amigo Cuando pruebas las luces de navidad del año pasado y aún funcionan Cuando tu ex te dijo que iban a estar juntos para toda la vida Cuando encuentras a tus papás discutiendo si mejor te hubieran adoptado ¿Que está ocurriendo? Nada, nada A todo, una discusión familiar Hasta aquí el video, dale un sitio y like si te gustó Suscríbete para más contenido de cualquier cosa Y nada, nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Gracias por ver el video.